Mi nombre es Oiane Beloki y soy la responsable de la plataforma de optimización y prototipado de máquinas de Tecnalia, el cual es miembro de la Alianza BRTA. Dotar de inteligencia a las máquinas da la posibilidad de conocer su estado en todo momento, comprender su comportamiento e identificar sus puntos de mejora, así como soluciones para problemas inesperados. En este sentido, en Tecnalia generamos nuevo conocimiento personalizado para nuestros clientes aplicable a diferentes fases del ciclo de vida de sus máquinas. En la fase de uso, trabajamos en el chequeo periódico del estado de la máquina, en la detección y en algunos casos autorregulación en tiempo real de comportamientos inestables y en la generación de conocimientos sobre el comportamiento de la máquina. Y por último, utilizamos esta misma combinación de datos de retorno y modelos avanzados para llegar a la raíz de problemas o comportamientos anómalos inesperados y desarrollar así la estrategia para solucionarlos. La finalidad de esta línea de trabajo, por tanto, es utilizar la inteligencia de las máquinas para impulsar la competitividad de las soluciones ofrecidas por nuestros clientes.